Buenas noches. Lo primero, un saludo muy caluroso a los compañeros y compañeras de la Unión Local del Sindicato Andaluz de Trabajadores de Sanlúcar por esta invitación a una magnífica iniciativa que es la fiesta de la Revolución que llevan haciendo desde cinco años. ¿Más fuerte? Sí. ¿Cuántas cosas han pasado en cinco años y estos compañeros y compañeras, cómo se han adelantado las cosas desde el año 2010, hablando de Revolución? Evidentemente, la lucha revolucionaria es la expresión más elevada de la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras. Por lo tanto, yo quiero hacer también un saludo a la clase trabajadora, al conjunto de los trabajadores de Sanlúcar, que a los que llevamos ya un cierto tiempo militantos nos da muchos recuerdos históricos en la provincia de Cádiz, en el territorio, como se quiera decir, en Andalucía, Junta Trebujena, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ese saludo a los compañeros y compañeras de la clase trabajadora, donde su máxima expresión de lucha es la revolución, lo vamos a personalizar aquí en la lucha inmediata que están llevando los compañeros y compañeras de las Corralas, de Sanlúcar, de Bonanza, donde los compañeros del SAC están teniendo una gran labor de acompañamiento y los saludamos. Hablar de revolución es algo... porque vamos a hablar de revolución aquí. Vamos a hablar de revolución, si no, no tiene sentido el título. Pero antes una cosa por los compañeros, porque para que haya revolución tiene que haber herramienta de lucha, tiene que haber organización. Y yo creo que los compañeros y compañeras de la Unión Local de Sanlúcar tienen esa habilidad para haber fomentado aquí la lucha cotidiana de los trabajadores y trabajadoras de hace años, cuando el sindicato estaba poco desarrollado. Nosotros en Cádiz le debemos muchísimo a esos compañeros, muchísimo. Pero además es que han sabido unir la lucha cotidiana de los trabajadores con ir siempre sembrando de revolución esas luchas. Porque hoy, compañeros, la revolución es más posible que poner parches. Eso es una cosa que tenemos que meternos en la cabeza. Ya no valen las reformas, ya no valen los parches. Hablan de que es utópica, de que es imposible, pero es mucho más posible hoy la revolución y por eso se habla tanto. Hace años, hace 20 años, aproximadamente 15 años, y repito que vamos a hablar de revolución, así que voy a dar un poquito el coñazo en ese sentido. Yo no veo la de reforma ni veo la de reformismo. Hace 20 años nos decían que la historia se había acabado. Y empezaron los revolucionarios a tener que esconderse, no por la represión, que siempre ha estado ahí. Tenían que coger al imperialismo, le llamaron mundialización, al capitalismo, no al liberalismo, había que esconderse. Y prácticamente te miraban con ojos raros. Es evidente que la causa por la cual hoy se puede hablar de revolución es porque se está viviendo una crisis social, una crisis social de dimensiones no conocida, que ha hecho no que en Andalucía haya miseria porque la había, no que hubiera paro porque lo había, sino hay algo nuevo. Y es que sectores de la población que se creían que no iban a ser afectados por eso, están siendo afectados por eso. Es muy importante esta clave para entender lo que está pasando ahora. Y hoy vamos a reflexionar un poco en ese sentido, espero no extenderme demasiado. Para hablar de la crisis, esa crisis, lo nuevo que tiene es que ha afectado a gente que se creían que no iban a afectarse. Eso es muy importante porque en 2011, cuando estalla el 15M, después de años que había que esconderse a la revolución, resulta que ya teníamos aquí la Spanish Revolution, o nos acordamos de ese sentido. Eso es un gran éxito porque mucha gente empezó a comprender que hasta para vivir como estaban viviendo se hacía falta una Spanish Revolution, una revolución. Esa no llegó, la revolución no llegó, pero ya es algo que sirvió para que se pudiera hablar en ese sentido. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso porque cuando muchos sectores han llegado a ser atacados por el capitalismo, no significa que en el fondo quieran acabar con el sistema y muchos miran atrás. Lo primero que tenemos que hacer aquí es decir alto y claro que nosotros no tenemos que mirar atrás ni para volver a ese estado del bienestar, como dicen. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y que no hay año cero emulando un poco la revolución francesa, como si se empezara de cero hace varios años. Nosotros no venimos de cero. Y lo primero que tenemos que hacer aquí es una defensa de la revolución por el socialismo histórica desde la Comuna de París. Tenemos que defender el proceso revolucionario con todos sus límites. Pero es que además tenemos una responsabilidad histórica aquí. Yo después de escuchar a las compañeras de la Corrala, uno sabe, lo sabemos ya, que esto no es ningún país desarrollado. Pero sabéis que muchos sectores se creen que esto es un país desarrollado y de alguna medida lo es. Alemania, Italia, Francia. Y no podemos perder de vista que mientras se mira con lupa a Cuba, se mira con lupa a Venezuela, se mira con lupa a Ucrania, se miró con lupa a la Unión Soviética, el problema es porque aquí no hemos hecho la revolución cuando tenía que haberse hecho. Por lo tanto, antes de mirar con lupa, tenemos que hacer un rol histórico de hacer aquí un frente de lucha por la revolución mundial, o como se quiera decir, por el socialismo. Antes de ir a medir lo que se está pasando en Cuba, tenemos que ver cómo está la retaguardia. Y compañero, había hablado de Palestina. Y la compañera Carmen, con muy buena intención, ha dicho que no se puede hacer nada. Lo que se puede hacer, yo no lo voy a decir aquí. Porque esta es la retaguardia. Hay un artículo escrito por alguno de nosotros que decía que, por desgracia, la revolución no es democrática en número. 30 personas acosando aquí en Madrid, en Nueva York, en Roma, y eso ha existido en los años 70. A los intereses de Israel valen más, por desgracia, que 3.000 personas en Gaza. Por lo tanto, lo que hay que hacer, no lo voy a decir yo aquí. Pero está claro. Hay posibilidades de levantar un frente de lucha. Las manifestaciones son válidas, pero tenemos que hacer un proceso de lucha. Y no tenemos que hacer caso a aquellos que no hablan de revolución, y ahora quieren hablar de revolución porque son afectados por la crisis, son compañeros de viaje que tenemos que admitir, pero no van ahora a inventar la revolución. El propio Lenin, y vamos a hablar de Lenin, lo dejaba muy claro. Cuando se hizo la revolución en la Unión Soviética, se estaba esperando que Alemania y Austria lo hicieran, pero no lo hicieron. 15 países intervinieron. Hicieron que tuviera que reconocerse el propio proceso revolucionario. De ahí vienen los problemas. Pero es que no dejan tranquila a Venezuela. Y el otro día, cuando a un compañero, le están hablando de Venezuela. No, yo lo que busco es la seguridad social en Alemania. Y empezamos ya a rebajar, no a defender a Venezuela. Hay que defender a Venezuela. Hay que defender a Cuba con sus problemas. Y no hay que mirar a Alemania ni a Francia. No hay que defender a Francia, ningún estado de bienestar en Francia. ¿Por qué? Ni a Bélgica. ¿Por qué? Porque el cadáver de Patricio Lumumba, gran líder histórico de África, no ha aparecido. Nosotros no tenemos que mirar absolutamente nada al pasado. Y en ese sentido, los que llevan defendiendo el movimiento revolucionario desde los años 70 en el Estado español, están contentos. Y no tenemos que mirar atrás. Por lo tanto, hay compañeros también que con buena intención dicen que esto es una estafa. Es verdad que es una estafa. Pero decía Lenin, lo siento, lo repito, que para que haya un proceso revolucionario, una revolución, hace falta que los de abajo no quieran continuar como se está y los de arriba no puedan. Eso es muy importante. Porque hay que ser realistas. Tenemos que ver las divisiones. Están podridos. Eso no significa que no sean criminales. Eso no significa que no roben. Pero están podridos. Por eso la situación internacional está desestabilizada. Porque el imperialismo norteamericano no se sostiene. Porque si hubiera unas relaciones capitalistas normales no habría ni dólar ya. Es puro papel mojado. Y en el plano interior nuestro nos vamos a creer que lo de Puyol ha salido porque hay democracia. Nos vamos a creer eso. Están podridos. Tienen que contradicciones internas. Y lo primero que tenemos que hacer es explicar en qué crisis estamos. La crisis que estalló en el 2007 en el Estado español. Crisis estructural que no hay que confundir con que no sigan ganando dinero. Es una crisis que se inició en los años 80 del siglo pasado. Y la exportaron al tercer mundo. ¿Sabéis cómo? Mediante la deuda. Mediante la deuda donde lo importante no es pedir préstamos sino tener que darlo. El FMI y compañía hoy están haciendo lo mismo aquí. Hoy están haciendo lo mismo. Acorralaron a Argentina y nos quieren acorralar aquí. Esa crisis capitalista viene de muy lejos. De muy lejos. Y por tanto no tiene salida que si recuperación o no recuperación habría que inventar un tercer mundo en Marte. El capitalismo lleva en crisis estructural. No significa que no. Yo he mucho tiempo. No desde 2007. Y por lo tanto tenemos que aprovechar esto para dos cosas, compañeros. Para en el centro del sistema llevar un proceso revolucionario independientemente de que lleguemos a la Monclo o no. Y para apoyar los procesos periféricos para apoyar los procesos mientras no hay un proceso revolucionario en los países desarrollados cualquier intento lo decía Carlos Mar con 24 años tenemos una teoría y no necesitamos ninguna otra teoría lo decía con 24 años cualquier intento de hacer un proceso comunista, como se quiera llamar en la periferia del sistema está condenado al fracaso sin el centro sigue estando el capitalismo. Por lo tanto, compañeros tenemos una responsabilidad histórica. No me voy a extender mucho más y habría muchas cosas que decir al respecto vamos a hablar un poco de la situación actual porque ¿qué actitud tiene que tener el movimiento revolucionario en lo que está ocurriendo? Yo voy a dar una mínima explicación voy a proponer una mínima explicación oficialmente está ya en el 2007 la crisis aquí inicia un ciclo de movilizaciones con el 15M ese ciclo de movilizaciones se caracteriza porque sectores intermedios aritocracia obrera incluso salen a la calle afectados por la lucha el 15M se fue a Madrid a decirle que no nos gustaban lo que hacían con nosotros y lo siguieron haciendo no se pidió la revolución en realidad sino que nos trataran mejor grosso modo el 22M hubo una unión de lucha de los pueblos para decirle que se fueran y no se fueron y el 25M y eso es muy importante aunque yo me voy a distinguir de cierta alternativa que se da el 25M se plantearon las cosas en poder político la gente parte de la gente indignada por tanta indignación que no lleva nada aunque hay que reconocer que muchísimas luchas se han conseguido y ha habido un gran avance en estos años pero evidentemente es más profunda o es más importante el agua que se va que la que recogemos el 25M se ha planteado las cuestiones en términos de poder político y la pregunta es la siguiente compañero ¿qué hace un movimiento revolucionario ante eso? ¿basta votarnos con V para votarlos con B? yo ojalá fuera verdad porque el movimiento revolucionario no puede partir de cero tiene que ver la situación histórica y la situación internacional por eso el movimiento revolucionario tiene que acompañar ese proceso donde la gente no quiere recorte pero sigue pensando tiene que pensar es normal que llegando al gobierno se puede simplemente cambiar la política pero va a hacer falta acompañar ese proceso con un verdadero poder popular con una unificación de las luchas y ante eso nosotros planteamos lo siguiente llegue quien llegue a Madrid porque toda ilusión que no se materialice puede generar muchísima desmoralización llegue quien llega a Madrid por muy mercenario que sea Rajoy por muy mercenario que sea Artur Mas o el PNV compañero Sabino quien llegue a Madrid a cualquier capital y no corte con la política imperialista de Berlín y Bruselas quien no corte con el pago de la deuda que es un mecanismo de extensión de la crisis capitalista quien no corte con eso no hay nada absolutamente que hacer y si no estamos para acompañar eso vendrán extremas derechas dispersión o lo que sea no es posible solucionar esto con una simple gestión hay que cortar ni siquiera el no pago la deuda significa una medida revolucionaria en sí hay que acabar con la expropiación de la banca por supuesto nosotros planteamos lo siguiente en todas las luchas y en las últimas movilizaciones del 22M ha desaparecido el tema de no pago la deuda pero como va a haber pan como va a haber trabajo como va a haber techo pagando miles y miles y miles y miles de euros a la banca no es posible hay que acabar con la política quien no acabe con la política de la deuda imperialista de Berlín no hay nada que hacer se está sembrando la desmoralización del día siguiente pero es que además no bastaría con hacer esa política porque podrían venir los aviones a bombardear el palacio de la moneda perdón de la moncloa podría venir como pasó en Guatemala no hay precedente histórico pasó ya aquí en la guerra nacional revolucionaria pasó ya aquí hace falta un poder popular solo sea para tener que sacar al presidente de turno a la fuera de Guacañamero con el poder popular como pasó con Hugo Chávez del palacio de Miraflora por tanto compañeros el movimiento revolucionario por lo menos en el que yo participo vamos a acompañar esa experiencia pero no nos vamos es una responsabilidad histórica lo vamos a acompañar y lo vamos a acompañar con dos lemas llegue quien llegue a Madrid no basta que no hable como hable como Rajoy ni más llegue quien llegue a Madrid tiene que cortar con la política imperialista de Berlín uno y dos tiene que acompañarse el proceso popular de votación para que realmente esto sea una democracia popular porque la prueba está en ellos he visto agresiones por parte de los medios de comunicación y van rebajando el programa no, yo no quiero esto yo no quiero aquello y no han empezado y ya están agrediendo ya están calumniando que no van a hacer por tanto compañeros yo creo que la cuestión es muy clara que es la revolución más allá de palabras y hoy mismo una época en que no bastan las palabras es la toma aunque nos guste y tenemos que hablar porque para eso nos han invitado para hablar de revolución varias consideraciones para ir terminando la revolución es la toma del poder político y ganarle la batalla a la burguesía burguesía no casta ni no casta burguesía no es posible la conciliación de clases no es un juego de palabras es una realidad otra cosa es el camino no somos idealistas aunque he dicho ya antes que la revolución es más real que la reforma por lo tanto tenemos que acompañar un proceso hasta la toma del poder político si no es hoy mañana y si no es mañana pasado y si no somos nosotros nuestros hijos y si el planeta desaparece pues que desaparezca pero hay que tomar el poder político y si hablamos de poder político compañeros hablamos de sistema político yo quería dejar para el final esto yo quería hacer hoy aquí una defensa histórica del socialismo una defensa histórica de la revolución en los compañeros antifascistas de Ucrania pero es que aquí tenemos una memoria histórica que rescatar que es la de la guerra ya se está hablando de ella de la memoria histórica de la guerra de los desaparecidos pero hay una memoria mucho más inmediata que es la de las luchas de la transición o de la traición que hubo aquí hace treinta y tantos años porque aquí no ha comenzado la degradación laboral con la reforma laboral porque aquí no hay lucha sindical posible y eso el salvo ha comprendido si no se saca a la calle si no se dan a componente social porque hay muchos pactos que han degradado la situación laboral aquí porque ha habido mucha traición en los años setenta con el tema de los espadones de los fantasmas del golpe y compañía y por tanto compañeros no es posible favorecer un movimiento revolucionario en el Estado español que no ponga en cuestión profunda el sistema de la transición que implica que implica poner en cuestión la audiencia nacional que implica dejar a los pueblos que hagan el derecho a la autodeterminación y que implica compañeros ser serios en la surrealidad con los revolucionarios que antes de que se hablara de Spanish Revolution están pudriéndose en las cárceles independientemente de que estemos no estemos de acuerdo porque cuando somos solidarios con la FARC cuando somos solidarios con Palestina no nos preguntamos si es de Jamás o si es del FLPL tenemos que ser valientes y aprender de Carlos Marx que aquí como estamos en un régimen él no sabía que estábamos aquí ahora pero aprender de su filosofía y cuando no podemos hablar pues nos callamos y no decimos cualquier cosa porque aquí no estamos en una democracia burguesa porque aquí si bien hay que alertar del fascismo que pudiera venir sobre todo hay que alertar del fascismo que se fue y de qué manera se fue porque aquí no la represión no empezó cuando los compañeros fueron pisoteados en las puertas del parlamento catalán aquí ha habido ley interterrorista aquí ha habido audiencia nacional aquí ha habido tortura y por tanto compañeros una oportunidad histórica de ser solidario independientemente de la línea política que se siga con los que están sufriendo en las cárceles no habrá movimiento revolucionario en el Estado español que comienza a resolver ese problema desde la transición y aquí tenemos un compañero de Euskadi y hay que decirlo hay que tener ánimo y hay que tener fuerza compañero porque el proceso revolucionario es lo más eficaz posible incluso para tener reforma hay que tener ánimo porque ya decía por tercera vez lo cito a Lenin siempre es revolución y obtendrás reforma ser reformista y perderás absolutamente todo compañero ánimo que venceremos aplausos aplausos